Aunque tiene un ritmo simple y pegajoso, el reggaeton ha sido muy criticado desde sus inicios Incluso hay varios famosos a quienes no les gusta para nada este género Y no es mala onda, pero es que la verdad el reggaeton me tiene hasta la... Es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad Gracias a estas canciones misóginas que ustedes escuchan todo el día Lo que me parece antinatural es que todos vayamos como borregos a bailar la misma... la misma cosa ¿Pero qué piensan las personas de esta música? Es una música que está de moda en varias partes del mundo y también es aceptable Ah, no, ese no me gusta Es un baile muy moderno, ¿no? Se acuerda al tiempo, los tiempos cambian Tiene mucho ritmo, pero no me gustan las letras ¿Alguna vez has bailado este género? ¿Cantado algo? Claro que sí, no lo puedo negar No te gusta el reggaeton, por nada ¿Por qué no te gusta? Porque es... está feo Es cierto que no a todos nos gusta el mismo tipo de música, pero... ¿Le crees a quienes dicen que ni siquiera lo han bailado o tarareado alguna vez? No te gusta el mismo tipo de música...